Bueno, vamos a dar el teorema de los senos. El teorema de los senos, ¿para qué sirve? Pues sirve para hacer triángulos que no son rectángulos. ¿Vale? Y vamos a ver en qué caso nos puede ayudar. Luego hay otro teorema, que es el teorema de los cosenos, que veremos en qué caso nos puede ayudar. Pero el teorema de los senos dice que un lado partido el seno del ángulo opuesto es igual al otro lado partido el seno del otro ángulo opuesto y es igual al otro lado partido el seno del otro ángulo opuesto. Entonces puede demostrar, pero no lo vamos a demostrar. Me explico con lo del ángulo opuesto. Si yo tengo este triángulo y este lado es A, este es B y este es C, el ángulo opuesto de este lado A es este, A. El ángulo opuesto de C es C mayúscula y el ángulo opuesto de B es B mayúscula. ¿Hasta ahí bien, no? Entonces, ¿para qué nos puede servir? Pues por ejemplo, cuando tenemos un triángulo como este, en el que sabemos dos ángulos, por ejemplo, este que mide 80, y este que mide 40 y sabemos un lado, por ejemplo, esto mide 25 metros. Entonces, ¿podemos calcular con el teorema de los senos cómo tenemos? Bueno, no. Nos faltaría calcular este ángulo, ¿no? Este. ¿Podemos calcularlo o no? Sí, ¿no? La suma de los ángulos de un triángulo, ¿cuánto es? 180. Cuando es rectángulo. Pero de los tres ángulos de un triángulo que no es rectángulo, 80 y 40, 120. Este tiene que medir 70. Pero tú fíjate que sabiendo esto, sabiendo dos ángulos y un lado, puedes sacar los otros dos lados. Si esto es A, esto es B, y esto es C, y esto es C, esto es B, y esto es A, yo puedo decir que 25, que es el lado B, partido el seno del ángulo opuesto, que es 70, es igual a, ¿qué lado quieres calcular? El A, por ejemplo, igual a A, que no lo sé, partido el seno del ángulo opuesto, seno de 40. Entonces te coge un poquito la calculadora, y despejando sería 25 por el seno de 40, que es 0,60. Bueno, esto, ya te digo, esto lo hacemos con la calculadora del tirón, porque vamos a poner decimales y la calculadora no te va a coger todos los decimales. Entonces esto sería 25 por seno de 40, partido seno de 70. Esto es 17,1. Y si quiero calcular el lado C, pues 25 partido seno de 70, sería igual a C partido seno de 80. y C sería 25 por seno de 80 partido seno de 70. Y eso da 26,2. Está aquí bien, ¿no? Esperamos. Así. ¡Gracias! Y esto es un rato de 100.